Avances nacionales de trabajo intersectorial e institucional del sector agropecuario y avances regionales, incluyendo al sector privado organizado regionalmente. Para ello, vamos a invitar al viceministro de Agricultura de Costa Rica, Fernando Valdas, para que nos acompañe acá en el panel, al viceministro Cérculo Baeza, del Ministerio de Agricultura de Belice, al señor Marco Tax, delegado de la AFECAGRO, y a la señora Lucrecia Rodríguez, secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, el objetivo principal de este panel es poder compartir algunos avances interinstitucionales de trabajo, buenas prácticas, y cómo desde diferentes aristas, por ejemplo, del sector privado, desde lo regional y también desde las iniciativas nacionales, se han venido promoviendo los esfuerzos para que el sector agropecuario trabaje en esta adaptación y en los avances, digamos, en la promoción climática en los países. Para ello, realmente lo que queremos es que nos cuenten, y vamos a tener alrededor de 12 a 15 minutos cada uno para que nos cuenten, en el caso de los países, Costa Rica y Belice, algunas acciones y buenas prácticas de trabajo interinstitucional, también luego vamos a tener desde el sector privado y desde la perspectiva regional. Entonces, voy a comenzar la palabra al señor Fernando Valdas, vice-ministro de Agricultura y Ganadería de Cosércita, para que nos cuente su expresión. Sí, bueno, buenos días para todos, y es un gusto saludarles, igualmente aquí a los compañeros de la mesa principal. Bueno, vamos a ver, a nivel de Costa Rica, nosotros hemos venido trabajando en una serie de acciones importantes en el tema de cambio climático y sostenibilidad, y nos hemos venido enfocando en varios aspectos importantes. Nosotros hemos arrancado principalmente por las NAMAS, tenemos en Costa Rica, tenemos dos NAMAS Ganaderías en escalamiento, que es la NAMA, perdón, tenemos dos NAMAS en escalamiento, que es la NAMA Ganadería y NAMA Café, que ya llevamos cerca de 6, 7 años trabajando en este sector, y ya pasamos todo al proceso piloto y ahora estamos en el proceso de escalamiento. En este momento, en Ganadería, estamos llevando cerca de 2,500 pintas, y en el caso de café, igual andamos un poquito más arriba de esa cantidad, y estamos en ese proceso escalamiento. Luego tenemos en piloto NAMA 2, NAMA Banano y NAMA Caña de Azúcar, y recientemente vamos a iniciar con piña y palma de aceite. Dentro de este proceso, las NAMA nos han permitido precisamente poder tener una estructura formal a nivel de Costa Rica, donde tenemos el sector privado, el sector institucional, el sector académico, vinculados con estas acciones, y al final, quien ejecuta en hecha estas acciones es el sector privado, en este caso los productores, en cada una de estas actividades productivas. Sin embargo, partimos de la necesidad, precisamente, de poder generar empoderamiento dentro de los productores, de hacer esos cambios sustanciales que se requieren en el tema de cambio privado. Y las NAMA nos han venido a dar muchísima credibilidad, y ahora con estas últimas, que hemos incorporado, estos dos, que es piña y palma, probablemente no vamos tanto en el tema de NAMA, en el tema de mitigación, sino vamos más en el tema de altas, en el tema de los NAMA. Yo creo que ya con estas cinco NAMA hemos tenido suficiente experiencia, en el momento de Costa Rica, en el tema de mitigación, y entonces ahora, también queremos con estas NAMA hacer un poquito el tema de adaptación. Dentro de este proceso, el sector privado es un sector fundamental dentro del tema de la gobernación. ¿Por qué? Porque al final, nosotros tenemos que emprender las actividades que el sector requiere, y no las que nosotros, como institución pública, les podemos pensar que ellos requieren. Pero nosotros partimos siempre de la base. Y al final, quien se ejecuta en estas acciones es precisamente el sector. Y en ese sentido, nosotros hemos generado mesas de trabajo en cada una de estas actividades. Tenemos una desagrada de vino, tenemos una mesa de café, tenemos ahora dos, etc. Donde estamos precisamente los actores vinculados dentro de este proceso, nos reunimos de forma mensual, y en estas actividades generamos las acciones, o las rutas de trabajo que queremos emprender. El tema de sostenibilidad es un tema importante para todos nosotros, dentro del esquema de producción, y el tema de actuación se vuelve fundamental dentro de este esquema. Bueno, aspecto importante es que el sector agropecuario en ese momento, básicamente liderado por el Ministerio, emprende una vinculación directa con el sector ambiente. Y prácticamente ahora somos dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque el sector ambiente a nivel de Costa Rica es el punto focal para todo el tema climático. Pero digamos quienes al final terminan operatilizando muchas de las acciones que se desarrollan y que se acuerdan, es el sector agropecuario. Entonces en el sector prácticamente tenemos arreglos conjuntos, y por ejemplo hace un par de años se emprendió, se empezó a trabajar con una agenda agroclimática, que ya se logró tener el documento formal de la agenda agroclimática, incluso se formalizó mediante un decreto ejecutivo firmado por el Presidente de la República, donde ya tenemos una agenda común entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Tutuía. que ahora vamos a la siguiente fase, que es operatilizando precisamente esa agenda y ese acuerdo que ya tenemos. Y dentro de ese esquema es una tarea que vamos a emprender a partir de ahora, en este momento, y que hemos solicitado también ayuda de la cooperación internacional para poder acelerar ese proceso. Creo que tenemos diferentes líneas de acción a nivel de costa vida y que debemos acelerar. En este caso los señores ministros han sido muy de mentes en que debemos apresurar el paso, y por eso es que hemos estado conversando con la cooperación internacional para que nos ayuden a acelerar esas cosas. Pero tenemos los NAMAs, tenemos los SNAPs, tenemos ahora la agenda agroambiental formalizada, tenemos esa vinculación ambiente-agricultura, y recientemente, el día de ayer, el señor ministro ya hace lanzamiento del sello Cero deforestación para cocina. Ese sello deforestación va precisamente relacionado de esas acciones que nosotros estamos desarrollando en el sector agropecuario con vinculación en el mercado internacional. Y eso es muy importante para nosotros, porque el esfuerzo que viene haciendo el país en este momento por todo el tema cardíaco, por el tema de sociabilidad, por el tema de resiliencia en todos los procesos, tiene que estar asociado a un tema también de rentabilidad, de competitividad, de productividad. Y ese tema son mercados. Entonces ahí necesitamos los mercados diferenciados que nos permitan amagar precisamente toda la cadena productiva. y con este sello, que ahora estamos teniendo con un sello de Cero deforestación de Costa Rica, y otro que también llevamos el camino, que los que están en Costa Rica conocen esencial en Costa Rica, por ejemplo, que lo utiliza ProComer. Para el tema de exportaciones, ahora queremos hacer un esencial en Costa Rica, pero para el sector agropecuario, resiliente ante el capital. Entonces son acciones que hemos venido emprendiendo a nivel del sector productivo agropecuario y del sector ambiente, que nos unen en esta tarea. Yo creo que de forma separada, más bien no trabajamos como corresponde. La unión nos permite fortalecernos a los dos, nos permite tener la cooperación, nos permite tener un camino orientado, y por eso esa vinculación ambiente y agricultura se ha fortalecido en los últimos meses muchísimo. Y esas relaciones, precisamente entre ministros, también a los viceministros, que son los que nos toca operativizar esas acciones. Entonces nosotros estamos, precisamente los viceministros de ambiente, con los de agricultura, desarrollando esas agendas a nivel de cada una de esas acciones que estamos en la agenda ambiental, que tenemos ahora en los sellos, en el sello cerro de prestación, en el sello, en ese sector también, que tenemos con el tema de cambio climático y resiliencia para el sector agropecuario. Y este proceso vinculado con los actores importantes que nos ofrecen a nivel de país, que es el sector privado, la academia, los institutos de investigación, porque al final queremos estar todos de una u otra forma involucrados dentro de este proceso. Esto nos ha permitido a nivel del país empezar a tener muchísima credibilidad dentro del sector y los resultados se ven en el tema ganadería, digamos, en el tema de escalamiento, en el sector incluso, ya en el sector lechero, por ejemplo, está con un sello también de leche cero, o leche baja en emisiones, el tema de carne, por ejemplo, a través de la corporación, está ya con una norma inteca, para mí, que va en la misma línea, que viene a fortalecer este proceso. En el caso de café, es un caso exitoso en Costa Rica, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, prácticamente nosotros, toda la producción de café, nosotros prácticamente la exportamos, ¿verdad? y ahora este valor agregado que tiene el cero, la reforzación, el que también está aquí en Nama, le ha permitido posicionarse muchísimo en los mercados internacionales, y ahora con nosotros que llevamos el proceso, que van a ir caminando muy bien, que es arroz, que es azúcar, por ejemplo, es carne de azúcar, que tiene todo un empoderamiento fuerte a nivel de Costa Rica, con Vieja, con Laika, que desarrolla todo el tema de investigación, y algunos cultivos incluso, se vuelven un poco mediáticos, por ejemplo, como el tema piña, digamos, en Costa Rica, pero el esfuerzo que viene haciendo este sector, es muy importante, y por eso lo hemos involucrado ahora. Prácticamente, en las empresas ahora, grandes que miren, entre un 40, un 50, 75% de su base productiva, está haciendo a través de producción orgánica, o sostenible. Incluso, ya ellos están haciendo muchísimas acciones, también en el tema de mitigación, en el tema de conservación, entonces, por eso es importante poder involucrar este sector, dentro de este proceso, y el esfuerzo que vienen haciendo, hay que tratar de poderlo compensar, a través de diferentes acciones, que nosotros hemos entendido, y por eso, ya estamos en camino, hacia ese punto. La gente es muy amplia, a nivel de Costa Rica, con muchísimos temas, ¿verdad?, en el cual estamos participando, muchísimas, muchísimas instituciones, pero que al final, nos sentamos, nos juntamos, nos conversamos, dentro de estas mesas temáticas, y empezamos a direccionar, básicamente, lo que nosotros queremos. Creo que el tema de gobernanza, en estas acciones, es fundamental, ¿verdad?, el tema de gobernanza fundamental, de todos, de todos involucrados, y eso, para nosotros, es muy importante. Incluso ahora, digamos, con el tema de la declaración, estamos también, con los sistemas, de alerta temprana. Nosotros, ya vamos a emprender, un tema de alerta temprana, ya tenemos, a nivel de que nos habita diferencial, tenemos el Instituto, este, el Instituto Nacional, que nos ayuda, con todo el tema, de cambio climático, con el tema, de información climática, pues es el Instituto Metabológico Nacional, también nosotros, ahora tenemos, por bala, con su también, el tema, del cambio climático, y también el tema, de climatología, tenemos a Diego Calaya, que también está con este tema, tenemos a Juan Arroz, y nosotros, a nivel del Ministerio, con el BICIC, y con una institución, que nosotros, tenemos en Costa Rica, que es el Instituto de Desarrollo Rural, empezamos, con el tema, de agricultura 4.0, y entonces, tenemos alrededor, de 150 productores, en esta primera etapa, distribuidos por todo el país, haciendo, agricultura 4.0, con todo el tema, de sensores, sensores climáticos, sensores de humedad, etcétera, recogiendo, una data, muy importante, a nivel de todo el país, y ahora, lo que nos queda, es precisamente, poder tener, enlazada, toda esa información, que generan estos institutos, y que generan los productores, en un centro, de información digital, porque necesitamos, recoger esa información, climatológica, del país, y ese centro, de información mexicana, nos va a permitir, no solo, procesar la información, que es lo que nos interesa, a nosotros, para poder devolver, al productor, todo el tema, de esa información, ya procesada, de cuáles son, las condiciones climáticas, en qué momento, tiene que regar, en qué momento, va a tener déficit de agua, en qué momento, requiere más luminosidad, o no, los productivos, se están desarrollando, y ahora, a través de una alianza, estratégica, entre el psicólogo, y el Instituto Nacional, de Aprendizaje, que tenemos en Costa Rica, vamos a darle, mucho más fortaleza, a ese tema, desde el que temprano, y empezar, con el tema, de inteligencia artificial, y los modelos, de producción, entonces, el que está, por ejemplo, produciendo papa, entonces, hacemos, todo un modelo de daño, por ejemplo, ya tenía papa, y con la información, climática, que estamos obteniendo, los sensores, y los institutos, podemos decir, si va a tener, una enfermedad, o no, si las condiciones, están pasando, para ver, para que tenga, plagas o no, o, este instituto, o sea, a través de la, de lina, y a través del inteligencia artificial, podemos, incluso, estar brindando, esa información, a ellos, en tiempo real, sobre condiciones, sobre, preparaciones que pueden tener, incluso, lo podemos asociar, con, con la información, que también está generando, la Comisión Nacional, de Emergencias, ¿verdad? Para que, puede tener, el tema de desastres, y ahora, nosotros, estamos trabajando, en el tema, de la agricultura, ligada también, al tema, de climatología, con la Comisión Nacional, de Emergencias, y entonces, la devolución, que nosotros, estamos haciendo, a los productores, por desastre, es una aplicación, que le permita, a él ser, mucho más resiliente, ante posibles, fenómenos climáticos, posteriores, ¿verdad? ya no es simplemente, llegar con, entregarles insumos, semillas, etc., no, ahora, lo que queremos, es generalizar, es mucha paz, residencia, para que puedan, estar mejor, prevalecidos, para los fenómenos, climáticos, recurrentes, que estamos oyendo, en Costa Rica, desde el 2017, tenemos fenómenos, climáticos, todos los años, tenemos fenómenos, niña, tenemos fenómenos, niña, de niño, tenemos subacanes, tenemos, exéguos, ¿verdad? Entonces, desde el 2017, para acá, no nos cuadra, pero entonces, estamos empoderando, los productores, con mejores herramientas, para que ellos puedan, seguir produciendo, pues, dentro de todo este tema, de cambio climático, hay muchos aspectos, hay muchas variables, hay muchas aristas, que al final, terminamos, conjuntándolas, ¿verdad? dentro de estas mesas, de cooperación, entre la institucionalidad, el sector privado, el sector institucional, y los productores, que para nosotros, es muy importante, seguir manteniendo, la parte productiva, la parte de seguridad alimentaria, la agricultura familiar, resulta vital, importante, para Costa Rica, para los productores, y en esa línea, podemos seguir sosteniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministro, sin duda, la experiencia de Costa Rica, es muy rica, y conversamos ayer, con el viceministro, que también, esas lecciones aprendidas, y ese camino, deben servir, al resto de la región, y algunos, están iniciando, en alguna de las damas, que han mencionado, y podríamos conversar, cooperar, esta cooperación, sur-sur, para conocer, esas lecciones aprendidas, y que puedan adelantar, también, parte del camino, ¿verdad? En la misma línea, queremos conocer, un poco, los avances del trabajo, interinstitucional, en el caso de Belice, Belice, va a ocultar, nuestra presidencia, por ejemplo, a partir del próximo año, y también, ya hemos conversado, con ellos, sobre, ese plan de trabajo, para el 2023, y la priorización, que se le está dando, a ese tema, que va a continuar, todo el tema, de Apolo, y todo el trabajo, que se corresponde, ¿verdad? También, a Salvador, en el que, correspondería, tanto a Belice, como a El Salvador, preparar, el saludo de trabajo, y precisamente, priorizar, este trabajo, a nivel de pop, ¿verdad? Que ya viene siendo, algo que hemos estado, institucionalizando, entonces, eso es sumamente importante, que les va a tocar a ellos, el próximo año. Entonces, Vicente, por favor. Gracias, muy buenos días a todos, y gracias por, por la oportunidad, para poder, decir un poco, del trabajo, que se levanta con Belice. Primero, quisiera empezar, por mencionar, de que, el sector agropecuario, en Belice, contribuye, más del 10%, del PIB, del país. Genera, 80% de nuestras exportaciones, es, en el sector agropecuario. provee empleos, a más de, 18% de nuestra producción. El, 38% de nuestro, territorio, es apto, para la producción. Pero, solo estamos usando, un 15% de este agropecuario. El, 90% de nuestra producción, es a base, de lluvia. Así que, todo depende de, de Chile. Esto, hace que nuestro sector, sea muy vulnerable, y tenemos que, tomar muchas medidas, para, hacer lo más sencillo. en nuestro municipio, estamos robando, muchísimo, con, con los productores, con todas las instituciones, y, ciertamente, con la región, para mejorar, y, programar, para los nuevos. En términos de, de, de capacitación, hemos, estado, entregando, nuestros técnicos, de extensión, y nuestros agricultores, en el área, del uso de, biofertilizantes, biopesticidas, irrigación, manejo de peces, integrado, entre, entre otros. En el área, de biopesticidas, con el área de, de Nuevo Iza, manejamos, a la doctora, para producción, de la artista, contra el de, la pechimía rosada, la marisa, contra el, el saldo, el marino, que es el, el marionador, el hongo, para la mosca blanca, y, con mucho trabajo, se está haciendo, en esa área. En términos de, en el área de, de contribuciones, donde tenemos ganas, dependiente a lo que es, la agricultura, para nosotros, uno de los temas, que nos estamos, enfocando, es la restauración, de los suelos, en el sector azucarero. Belice tiene, tres industrias, que históricamente, son las tradicionales, que eso es, el sector bananero, el sector cítrico, y el sector azucarero. En el sector azucarero, se hable de tener, como 60 mil, 60 mil acres, en producción mecánica, con un alimento, muy bajo, estamos consiguiendo, como 17, a 19 toneladas, por acre, cuando realmente, las nuevas, deben ser, más de 25, a 30 toneladas, por acre, y si se puede, irrigación, se puede llegar, a 50 toneladas, en el sector azucarero. Así que, estamos usando, muchos suelos, para producir, la cantidad, de, de, carne de azucar, que es en el que, está moviendo la fábula. Así que, nos estamos enfocando, en eso, en términos de ver, de que los agricultores, diversifiquen un poco, y usar un poco, de su teléfono, para hacer otras cosas. En ese momento, estamos, en un proyecto, por ejemplo, con nuestro, hermano vecino, país, México, y el FAP, está, llevando a la investigación, en el área azucarero, para la producción de soya. Esa investigación, está llevando a la calle, en ese momento. El otro, la otra área, es, proveer, la agricultura, adaptada, al cambio climático, y esto, hemos estado, llevando a cabo, varios proyectos. Uno, que se está llevando, acá en este momento, es, producción, de localizas, y poblales, bajo, de estructuras, o de cubiertas. Eso está llevando, un proyecto, en todo el país. Se están, bajo el proyecto, se están creando, trabajando, con cooperativas, son 30, de estas estructuras, se están cubiertas, como modelos, y para áreas, de capacitación, para que, vean otros, en las diferentes áreas, vean, la tecnología, y, para el proyecto, en poder, hacer el aviso. Hay otros proyectos, también, como la de UNIDP, a los que están tomando, un poco comúnmente, con nosotros, y con pequeñas cooperativas, a los que también, ellos están construyendo, estructuras cubiertas, para la producción. Todos estos proyectos, también, muy importantes, es la participación, de la mujer, y de los jóvenes, a ese componente, que es muy importante, creo que, uno de los exponentes, ayer, en los últimos días, creo que, si me equivoco, fue el ministro, de América República, que mencionó, con muchos de nuestros, agributores, cuando se ve, el análisis, de que ya están, quedando del mundo, ya son personas, de la vida, y se presentan, a nuestra vida, así que, es muy importante, para nosotros, incluir, a los jóvenes, y pescar, a las mujeres. Una de las áreas, también, muy importante, para nosotros, es la diversificación, lo había mencionado, tradicionalmente, han sido los otros sectores, que han terminado, en el sector, al límite, en el país, pero ahora, con la diversificación, estamos con la diversificación, ya estamos, produciendo, más de nuestros, hortemisos, y vegetales, que se construyen, en el país, utilizando, variedades, más tropicalizadas, producción, bajo, o de estructuras cubiertas, con irrigación, y, viendo otros productos, aparte de, aparte de, de las, de las localizas, civilizadas, para los agilocultas, recientemente, la fábrica, de cítico, tenía dos, tres fábricas, y convirtió, uno ahora, solo, para el procesamiento, de jugos, de jugos, y puré, así que, ahora, tenemos, una fábrica, que puede, ya procesar, piña, guanábana, pitahaya, maracuía, poco, así que, estamos, y esos son, los, 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 debo, eh, destacar de que tenemos muy buena cooperación, con los, los vecinos, ah, México y, y, Guadalala, con el departamento de, de Petén, que es el que, está en la frontera con la Eriza, ah, hemos tenido intercambios, centramiento de capacitación, intercambio de, de genoclasma, y también estamos viendo, ah, el mejoramiento de genética al árbol ganadero. Todo este intercambio es básicamente el día de Guatemala donde se realiza. En estos momentos nuestro sector de ganadería está creciendo y eso va a haber que lo estamos enfrentando bastante. Otra área que estamos también enfocándonos es la área de agro procesamiento porque hemos dado cuenta de que mucho tiempo los agricultores son muy buenos para producir, pero en veces todos salen al mercado en ese tiempo, hay mucha pérdida y tenemos muy poco procesamiento de valor adivinado que hacemos en los productos. Así que una vez más hemos tenido muy buenas operaciones, tenemos el entrenamiento para poder procesar un poco de nuestros productos en el sector de Macchio con la producción de queso. Durante la pandemia ocurre, actualmente los ancianos están botando, se botaba la leche porque no pudieran hacer nada comer. Ahora, con un poco de apoyo de parte del gobierno, ahora se está procesando más queso, se está haciendo más fritur, se está haciendo más helados, son muchas más cosas que están haciendo. También con el apoyo del gobierno se apoyó que se haga una planta procesadora de soya, así que ahora se está refinando el aceite de soya, se va a empezar a refinar el aceite de soya de lisa, eso se va a hacer una gran convulsión en nuestro país, ya que todo el aceite conestible del país es importado, ahora ya vamos a tener algo que puede regresar. Como mencioné, el coco, el sector cocotero ha sido muy importante. Es muy importante para nosotros, es un sector que está en crecimiento, hay muchos agricultores que están ahora diversificados en el agua de coco, el mercado para la agua de coco, aceite, y muchos otros productos que se están en gran demanda, así que estamos afectando a los pasantes del agua de coco. Es el que estamos haciendo bastante apoyo de los profesores de Infante México, de entrenamiento y también de Caricom, como un proyecto que está en la región, donde se están trabajando en los híbridos para el costo poder ante el abandonamiento, al destino. Un proyecto muy importante para nosotros también ha sido el almacenamiento. Como una vez más, lo mencioné, los agricultores hace mucho tiempo tienen grandes producciones, producciones de sabores, de papas, y no tienen almacenamiento. Tuvimos la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto juntamente con Conchaica, que nos ayudó a dar unos recursos para que se pudieran poner almacenamiento en diferentes áreas estratégicas, fríos, así para que ya nuestros agricultores tengan donde almacenar su producto, hasta que sea el tiempo que lo puedan sacar a ellos al mercado. En este momento también estamos empezando un proyecto con el Banco Mundial. Este proyecto es para cinco años y la meta de este proyecto es fortalecer al pequeño y mediano agricultor prácticas de producción sostenible y adaptadas al cambio climático, el manejo del agua y los suelos y también apoya y fortalece las instituciones. Otras agencias que son importantes para la producción agrícola, como el servicio meteorológico desde el país y nuestra autoridad de sanidad agropecuaria. Todo esto, si se pone en contexto, debe de incrementar nuestra producción de nuestros activitores. En términos de la tecnología, tenemos una plataforma que se maneja por el ministerio donde se registra, es una plataforma donde se registran todos los auditores y lo que producen, con su GPS, así que tenemos, nuestros funcionistas conectan todos estos datos y lo podemos usar para planificar, usar como una herramienta para planificar y tomar decisiones. Y toda esa información también se puede accesar por otras agencias que reciben esa información. En nuestro departamento de mercaderos también tenemos una plataforma que le llamamos AgriLinks. Esta herramienta es básicamente para crear un mercado virtual. En esta plataforma, nuestros productores pueden accesarlo y pueden poner qué son los productos que tienen ellos disponibles para la venta. Y así los compradores pueden accesar esa plataforma y cada uno no puede leer es accesar a estos dispositivos. Y para la introducción de nuestros... tenemos un brotín que se crea por el ministerio, este caso es el ministerio, pero incluye al servicio meteorológico que país a OIRSA y a nuestra actividad sanitaria publicaria donde se produce un brotín informativo cada tres meses y esto está publicado en todas nuestras plataformas así que todos los productores tienen acceso a ello. Siguiente, creo que puedo decir que viendo todas estas agotizaciones hay mucho más que hacer todavía solo estando participando acá y en otras reuniones en las ideas y las experiencias que tienen en otros países yo creo que estas son cosas que nosotros creo que podemos aclarar mucho. Pero tal vez según el último en el tsunami que hemos tenido mucha colaboración con los países vecinos México Guatemala y puedo mencionar también que hubo un intercambio en octubre el mes pasado cuando se mandó 30 de mis agricultores a Colombia por 30 días para aprender diferentes métodos de y entendieron cómo pasar para los fertilizantes cómo para manejo de recursos integrados y traer esa experiencia maravillosa y son de todo el país así que ellos ahora pueden ser líderes en sus diferentes comunidades y poder programizar capacitación a otras personas así que para nosotros vamos a caro de otro que va a ser un año que van a planificar más organizaciones seguido todo lo que sea establecido en el transporte en este equipo un año o eso es muchas gracias al viceministro sin duda Belice también con experiencias muy importantes y con grandes Belice es un país mayoritariamente rural y es un país joven y creo que haremos muy bien la incorporación de los jóvenes en la agricultura y que también podamos aprender de su experiencia creo que ambos han crecido algo muy importante que no podemos dejar de lado y es precisamente el educamiento del sector privado en llevar al tener nuestras excepciones desde la operación de cámaras del año nos ha prestado un ratito donde robamos de sus entidades a un mar para que nos venga un poco también la experiencia que si tienes del sector privado organizado finalmente gracias buenos días muchas gracias por la invitación en un desmarco pertenezco al instituto privado de investigación sobre cambio climático y pues Cámara del Agro Guatemala se ampara mucho nosotros para poder atender los temas de cambio climático y quiero tomarme unos segundos de contarles que es el instituto privado de investigación sobre cambio climático realmente el instituto es una primer respuesta de esa visión de largo plazo que el sector privado guatemalteco específicamente el sector razzucarero tuvo para poder pensar en ese largo plazo en qué hacer con la materia del cambio climático que ya es un hecho desde entonces se veía como tal incluso antes del acuerdo de París y esto el sector privado guatemalteco pensó en crear un instituto y a raíz de esa cuenta desde entonces dejó abierta la opción a trabajar con más gremios con más países incluso y muy recientemente tenemos operaciones en El Salvador con dos ingenios azucareros en El Salvador y Guatemala trabajamos además con el sector azúcar con el sector manano y también con aguacate y tenemos la oportunidad de poder trabajar también multilateralmente con eventos de cooperación actualmente el 60% de los presupuestos sigue siendo del sector privado de un 40% que se complementa con eventos de cooperación y eso nos ha dado mucha más amplia gama de proyectos y alcances para poder pensar en el territorio entonces de esa respuesta en el territorio el instituto ha trabajado en la generación de información meteorológica el ministro mencionaba mucho la inteligencia artificial y cómo procesar esos datos en el caso de Guatemala hay 34 estaciones meteorológicas automatizadas de acceso libre para todo público estas estaciones las consulta especialmente gente que hace agricultura gente que hace análisis de riesgo en otro lado del mundo el gobierno cuando en nuestro país se emite los boletines meteorológicos nuestra autoridad en materia meteorológica cita las estaciones que el ICAC tiene incluso tiene una app conectada para bajar el tiempo real nuestra información y esta información es soportada por el sector privado totalmente este financiamiento de esta información es es soportada por el sector privado siempre pensando un cambio automático y en el tema de adaptación también hay generación de información hidro meteorológica en toda la vertiente del océano pacífico donde todos los ríos tienen un monitoreo especialmente en la época seca el reto grande que hay es que todos los ríos preserven agua durante la época seca y esta información tiene un gusto también hacer ese monitoreo de todas las cuentas incluso en la actualidad está una app móvil que los técnicos usan con un celular para mandar la información da chance a que los usuarios del agua puedan ponerse de acuerdo reciben la información están hoy participando cada uno en su cuenta determinada y ellos reciben esa información y a raíz de ello toman decisiones para poder ajustar para poder analizar y para poder tener ese cuidado de preservar el metal líquido entonces este sistema también es financiado totalmente por el sector privado incluye muchos gremios va más allá incluso de los miembros del instituto y entonces nos ha permitido tener ese alcance de incluir a más gremios incluyendo Palma incluyendo Banano incluyendo algunas empresas de ganadería que hoy soportan esta información y cuando uno ve las NDC de nuestros países donde vemos compromisos relacionados con agua con conservación de bosques también hay digamos leches políticas ya definidas en el sector privado tal vez a diferencia de las políticas públicas que emiten nuestros gobiernos las que son internas y voluntarias del sector privado tienen un seguimiento bastante práctico con objetivos medibles en los meses y en un año hay una remisión interna de cuentas donde hay esa remisión hay una política ambiental del Banano por ejemplo de las asociaciones productores independientes de Banano hay una política ambiental de la Zica de Guatemala también y de ello cada uno de los ciencias estratégicos definieron instrumentos muy específicos el de biodiversidad es el último que se emitió y está también con ese compromiso de la preservación de los bosques entonces me llamó la atención lo que me llamaba el feminismo en el PS6 que le llaman en el caso de Guatemala el sector privado que se puso así mismo ese reto y digamos dentro de la CNS suma totalmente con ese reto siempre pensando en las CNS y haciendo alusión a la estrategia regional de la agricultura sostenible adaptada al clima que ha promovido Zica hay otro componente que habla de las energías limpias y efectivamente en el caso de las energías limpias el sector privado también tiene un rol importante digamos de ello mucho antes que hubiera muchos de los compromisos más recientes ha habido una mejora en la eficiencia en la generación de energía tal vez para quienes no están muy familiarizados en el proceso de producción de azúcar una tercera parte de la energía generada durante todo ese proceso se usa internamente para el tema industrial y las otras dos terceras partes son usualmente vendidas a la red nacional entonces nuestros países que tienen productores de azúcar tienen esa dicha de contacto de energía limpia la energía que se produce a partir de la biomasa de la caña de azúcar es 10 veces más limpia que la que usualmente encontramos en las redes de energía nuestro país tiene una matriz energética bastante sana y sin embargo la energía a partir de la caña de azúcar es 10 veces más limpia para el caso de Guatemala uno de cada 6 kWh que consumen los guatemaltecos durante todo el año proviene de la biomasa de la caña de azúcar en el caso de El Salvador es uno de cada 14 kWh también proveniente de la caña de azúcar en el caso de El Salvador es uno de cada 20 kWh y en el caso de Nicaragua es uno de cada otro entonces esta termina limpia que está hoy siendo generada a partir de la producción de biomasa de la caña de azúcar sigue siendo parte de ese capital económico y natural que tenemos como países centroamericanos porque hay sostenibilidad ahí las metodologías internacionales nos mandan la forma correcta de analizar los gases de efecto invernadero que provienen de la quema de los combustibles renovables y eso le da muchas ventajas a la energía que se produce a partir de la caña de azúcar y entonces en esa línea también se nos ha encomendado estudiar cómo están las huellas de estos productores encontramos por ejemplo que la caña de azúcar de Guatemala como gremio representa menos del 2% de las emisiones de todo el país y durante muchos años fue el producto de la que más divisas tratos para los guatemaltecos esa huella de carbono es de las más bajas a nivel del mundo de la misma manera con el azúcar con el salvador en los días recientes iniciamos ya un esfuerzo con el gremio azucarero salvadoreño para poder estudiar a nivel de país la huella de azúcar de todos los ingenios del salvador como también las huellas hídricas en ese tema el uso eficiente del agua tengo pocos segundos de contarles de que el 75% al 78% de la huella hídrica de la caña de azúcar es provista por las lluvias hay alrededor de un 20% que está relacionado con el agua de riego y digamos cuáles son los mensajes que hoy estamos transmitiendo al productor para seguir curando sus sistemas de riego pero también a la comunidad internacional porque hay datos muy interesantes que tienen que ver con ese beneficio que hoy brindan los sectores productivos del país tal vez con digamos con ellos contarles de que no estamos cerrados solo a pensar en ese beneficio interno si no les hablaba que a nivel del territorio también hemos apoyado con la generación de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel municipal hay 6 municipios en el sur de Guajamala donde logramos hacer esos inventarios de gases de efecto invernadero con colaboración de algunas entidades internacionales USAID por ejemplo WWF y estos municipios cuentan ya con un plan de exoclimática entonces motivamos también a los gobiernos locales a que pueda haber esas digamos esas actividades en relación al clima y pues quisiera tal vez cerrar contándoles de que hoy somos fuentes de información también para los esfuerzos del país los inventarios nacionales que se han estado actualizando hemos provisto esa información que ha sido clave para complementar estos sistemas del país y el gobierno nos ha permitido tomar los insumos que hemos generado los estudios para poder enriquecer muchas de las ideas que se están tomando a nivel del país la NDC de Guatemala por ejemplo tiene ideas que vinieron del sector nuestro y a raíz de ello pues esperamos seguir contribuyendo con más de los retos que vienen entonces en la tercera comunicación del país sobre cambio climático vienen insumos nuestros y también hay digamosle parte de lo que muchos productores a nivel de de lago están hoy contribuyendo entonces tal vez con eso y agradecerles a nivel y agradecerles a nivel Marta Bueno en realidad la participación del sector privado es sumamente importante en la búsqueda de esa solución integral que busca la mejor de los ingresos y la actividad pero siempre el trabajo puede aumentar la resiliencia y la capacidad de los nuevos sectores precisamente a nivel regional el sector de la capital representa alrededor del 45% del mercado intrarregional aportando alrededor de un 30% de los empleos en las zonas rurales en la mayoría de los países incluso para esto tenemos feita a Lucencia Rodríguez que es la secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano que nos ofrece un poco ese trabajo y esa visión desde lo regional en acuerdo a los países precisamente para que el sector agropecuario se integre cada vez más y mejor en la acción climática de la ciudad de la región muchísimas gracias y adicionalmente ese 45% que representa el mercado regional también hay un dato que es muy importante para que el año entre 15 y el octubre de año va a ser el futuro de la promoción de la región entonces vamos a ser vamos a ser una población joven aunque no se queden a esta pero pero entonces una justamente una de las cosas que y los retos que tenemos es cómo aprovechamos todo ese conocimiento en Costa Rica cuánto tiempo le llevó construir X manos por ejemplo que pudiera sistematizarse y aprovechar a que otro país que no la tiene se sume digamos y se dan esos años de trabajo incluso con el valor agregado de lo que no hay que hacer pero eso digamos un poquito también a donde tenemos que extraerlo y aprovechar digamos toda la parte de lo que muy bien el sector privado ha realizado para empezar a complementar y esa es mucho la parte de la visión y responsabilidad desde la parte de lo general de cómo aprovechamos todo ese conocimiento adquirido cómo lo sistematizamos y cómo se aprovecha el aprendizaje dentro de la parte de los parís todos sabemos que hay una meta 2030 otra meta 2040 y vamos a seguir teniendo cuentas 50 así que es cómo llegamos más rápido a toda la parte de este proceso y tenemos la complejidad del desarrollo dentro de la parte del sector hay muchos micrófonos y pequeños productos que yo creo que a veces también nos va dificultando un poco la identificación de instrumentos para hacer esa transferencia de energía pero pensando también que las nuevas generaciones están tecnificadas es una oportunidad para aprovechar ese software tecnológico para aprovechar digamos esas aplicaciones el internet la educa 5.0 donde está todo la parte del uso tecnológico pero hay que regresar a la vez de la producción de las buenas prácticas de la producción porque sigue siendo un pues eso es brigo el suelo entonces es como esa buena práctica se va aprovechar pero pero si digamos la parte de nuestro compromiso es como hacemos que otros apoyos que tenemos se vayan involucrando en ir cerrando esas brechas cómo aprovechamos a los países que tienen buenas prácticas de hacer ese intercambio hablarse de productor a productor lo que hace mucho porque el tema de decir si el no se ve el productor yo también lo puedo hacer y eso es a lo que estamos apostando en la Secretaría a hacer un enfoque de desarrollo de desarrollo sostenible que abarca porque si fuera agricultor sigue siendo el proveedor de alimentos tenemos una oportunidad del 55% de incrementar el mercado e incrementar el mercado regional para el pequeño y mediano productor algunos van a irse al mercado de exportación pues ese sería para nosotros un valor agregado adicional pero tenemos que concentrarnos en el desarrollo económico del pequeño y mediano y que aproveche esa tecnología para hacer una mejor de la que esperamos vender en el caso del proceso muchas gracias 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 a todos creo que hay experiencias muy interesantes dos vistas vemos muchos avances amigos nos tienen muy motivados creo que todavía tenemos tiempo para intervenciones gracias 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 Tomando en cuenta las experiencias que tienen cada país, no solamente en este caso las presentaciones, sino las que otros países de la región han desarrollado, siempre solicitamos a los adquisitores, pero además de ello, mencionar que en el ámbito del SICA estamos construyendo en este momento el fondo de cooperación sur-sur-internidad. Un fondo de cooperación que han identificado los encargados de cooperación de cada uno de los países y que por el contacto del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Río de la SICA implica la construcción de un mecanismo, pero además de ello, de un fondeo que permita que la cooperación, las experiencias que pueda tener un país puedan ser presentadas y presentadas a otros países o a nuestros colegas. Es decir, un fondo que sea construido con el acompañamiento de cooperación internacional, pero que además también permita un fondeo de parte nuestra y de parte de nuestras instituciones financieras, particularmente el Banco Centroamericano de Interacción Económica. Entonces, mencionar esto porque está en construcción es parte de una de las herramientas que queremos utilizar a nivel nacional para fomentar nuestras buenas prácticas a nivel de nuestro país. Gracias. Gracias. Bueno, cuente con el sector agropecuario que ya está listo para comenzar en ese intercambio de experiencias y que nos usen de piloto de alguna manera, si es necesario. Así que, por favor. Bueno, mi nombre es Silvia Salazar, yo trabajo en la plataforma de restauración de tierras de CRS. Y creo que, primero felicitar a los panelistas y a la Secretaría por organizar este panel, porque efectivamente la intersectorialidad sigue siendo un reto para nosotros. Hay bastantes respuestas que hemos encontrado nosotros desde la Secretaría. Ejemplo de ello es quienes están ahora en el panel del Ministerio, es que hay trabajo como organizaciones de asistencia técnica. En el caso de nosotros, que promueve la restauración de tierras, encontramos un nicho de trabajo en las iniciativas que ya se están implementando a nivel de la región. Ejemplo de ello, a forma. Dentro de nuestras metas a 2030, está restaurar mientras mil hectáreas de tierras a nivel de color, excepto en los países donde estamos. Y atender a 500.000 pequeños productores con prácticas agrícolas de clientes al cambio climático, apoyándoles a acceder a pequeños mercados y los fundamentales, mejorando la calidad de vida de esos pequeños productores que queremos atender. Para ello, nosotros, dentro de nuestras estrategias fundamentales, trabajamos con los actores que lideran estos procesos a nivel del ciclo, que son los ministerios, y también encontrar el empate que hay en las intervenciones territoriales con otros órganos de recuperación. Hemos trabajado en algunos países, y con el Instituto de Agricultura, tenemos un convenio para trabajar en Guatemala y en El Salvador, y con los ministerios, pues ya tenemos bastantes alianzas, en el caso de Salvador, trabajamos con CERTA, con UMA, con los ministerios de Agricultura en otros países. Entonces, vemos que las respuestas ya se van dando a sentarnos juntos a dialogar sobre qué estamos llevando cada uno a los territorios y cómo podemos ir sumando. Porque al ver la meta que nosotros tenemos, de 500 mil hectáreas de restauración de tierras en 2030, se puede ver muy poco en relación a la meta que tiene Apolo, que es de 10 millones de hectáreas. Sin embargo, vamos poniendo ese granito de arena y sabemos que si todos nos vamos sumando, pues podemos tener un impacto de la guerra más grande. Lo que decía ahora el secretario del CICA, de ver cómo hacemos ese enlace de colaboración sur-sur, por las iniciativas que se están presentando ya desde la Secretaría Intuitiva del Consejo de Recuerdos Centroamericano, donde nosotros ponemos nuestro trabajo que nosotros hacemos en materia de restauración de tierras, en materia de cuatro prácticas muy sencillas que estamos implementando en la agricultura. Tenemos también otras iniciativas como el planteo digital de suelos, que estamos trabajando con el ICC, o el fortalecimiento de extensión rural a nivel de los países con iniciativas virtuales, que son virtuales, pero queremos hacer que lleguen a los extensionistas y en un último momento, pero tomándolo como un principio básico a tener a los pequeños productores. Entonces, si vemos que sigue siendo un reto el tema de la intersectorialidad, que es un desafío ver cómo nos comunicamos con nosotros que estamos en este futuro, porque somos demasiados, y cómo tenemos un impacto si somos tantos, que cuando vemos la suma de todas nuestras interrupciones, puede ser que los indicadores van y muy, muy poquito, y para ello, pues yo creo que una de las respuestas principales es abogarnos a los órganos que manejan y que integran todo este tema, mandar solos o aislados en este trabajo. Gracias. 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 Recording stopped. Gracias.